Muy buenas gente, les habla Neve y estamos aquí hoy con un nuevo video. Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee están cada vez más cerca, y son cada vez más los detalles que conocemos sobre estos juegos. Pero como nunca falta en cada lanzamiento de cada entrega, los rumores siempre están a la orden del día. Y esta vez lo que pasa es que un medio japonés conocido como Jinx Club informa que Nintendo, de Pokémon Company, Game Freak y Creators Inc. ha registrado el nombre de 15 Pokémon, de los cuales 14 son de Kanto y uno es de Yoto, durante el pasado mes de Julio. Esto es algo bastante curioso, y que relaciona a estos Pokémon directamente con las Mega Evoluciones, debido a que la última vez que esto pasó, o sea, registrar el nombre de varios Pokémon, fue con Pokémon que llegaron a tener una Mega Evolución en Pokémon XY. A eso le sumamos que hace solo un par de días se confirmó, tanto por los scans de la revista Corcorro como por un nuevo trailer, la presencia de las Mega Evoluciones en estos nuevos juegos, que al parecer se podrán hacer sin la necesidad de una Mega Piedra, ya que según parece, este juego será lo más simplificado y fiel posible a la primera generación. O sea, sin objetos equipables y sin habilidades, pero claro, no me haga mucho caso, esto es algo que todavía no está confirmado. Y aquí podemos ver la lista de los 15 Pokémon que se rumorea tendrán una Mega Evolución. La primera vez que vi esto simplemente dije, no puede ser posible, debido a que en esta lista se encuentran Pokémon como Raichu, Golem y Persia. Y dije que es imposible porque estos ya cuentan con forma a Lola, pero pensándolo detenidamente, sí tiene algo de sentido, si tomamos en cuenta a ciertos Pokémon que poseen ciertos personajes de Kanto. A ver, me explico. En la lista salen Arbok y Wisin, que son los Pokémon característicos de Jesse y James, los cuales confirmaron ya su presencia en este juego. Persian igual sale en esta lista, pero no lo digo por el Meowth del equipo Rocket, lo digo porque en Pokémon Amarillo, recordemos que este juego es una especie de remake de Pokémon Amarillo, Giovanni cuenta con un Persian en su equipo para hacerlo similar al anime. Luego de eso nos vamos al alto mando de la región Kanto, que si hacemos un poco de memoria, en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alpha, cada miembro del alto mando y el campeón contaban con una mega evolución en su equipo durante la revancha, e en este caso encontramos más coincidencias con cada miembro del alto mando, ya que por ejemplo tenemos que sale Jinseng en la lista, y es un Pokémon que posee Lorelei en su equipo de Pokémon Amarillo. Luego de eso tenemos a Bruno, cuyos Pokémon coinciden con tres de los que están en la lista, y estos son Machamp, Hitmoli y Hitmonchan. Y luego tenemos el caso de Agatha, que es un poco curioso, ya que ella cuenta en su equipo con un Arbok, Pokémon que ya mencionamos por Jessie, pero su Pokémon más característico es Hengar, uno que desde hace años ya tiene su mega evolución. Y luego de Agatha tenemos a Lance, con su Dragonite, el cual también sale en la lista. Y si al igual que en los juegos originales, nuestro rival termina siendo el campeón, las coincidencias no paran, ya que en la lista salen Vaporeon, Flareon y Jolteon, recordemos que en Pokémon Amarillo, nuestro rival iniciaba su aventura con un Eevee, y dependiendo de ciertos factores, luego tendría uno de estos tres Pokémon. Y en el caso de que juguemos a la versión de Let's Go Eevee, y nuestro rival tenga un Pikachu como inicial, ¡oh sorpresa! Raichu sale en la lista. Sin duda esto da a qué pensar, sobre todo porque en la lista sale Hitmontop, siendo este un Pokémon de la segunda generación, cuando ya se confirmó que en estos juegos solamente habrá Pokémon de Kanto. Actualmente existen un total de 48 mega evoluciones, y solamente 12 de estas son de Pokémon de Kanto, una cantidad que se me hace muy pequeña para justificar la inclusión de esta mecánica en este juego, por lo que estas supuestas nuevas mega evoluciones podrían ser una forma de compensar esto. Y hago énfasis en el podría porque esto no está para nada confirmado, solamente estamos especulando. Y bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Por favor no olviden suscribirse a Metapod para Presidente TV y activar la campanita para que YouTube los notifique cada vez que subamos un nuevo video. Eso nos ayuda mucho a seguir adelante y a seguir produciendo contenido como este. Sin nada más que agregar, yo fui Nibi y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!